hola qué tal y bienvenidos a las reflexiones de guardatiempo sí sí así es he dicho reflexiones porque aunque estéis viendo aquí dos relojes esto no va a ser una reseña ni una comparativa de los mismos sin embargo de que os quería hablar pues bueno a la izquierda tenéis el skin mental pilot el flieger tipo b que habéis visto reseñado recientemente en el canal y a la derecha lo que veis es el iron any flight control este iron any que tengo aproximadamente desde 2021 es un reloj que tenía y tiene todavía un pvp de 499 euros un reloj made in germany y que pude conseguir por unos 350 euros lo que me pareció una relación calidad-precio inigualable es un reloj que como se puede ver por la correa he estado usando bastante con un calibre selita sw 200 un diseño flieger que me gustó mucho una estética que me gusta y bueno un reloj que me encajó y que comparte mis valores de calidad-precio de made in germany de buenos acabados buenos materiales en fin lo que entendemos por un buen reloj bueno lo debería haber limpiado antes de hacer el vídeo si bien es cierto pues fijaros el cristal de zafiro es simplemente abombado y distorsiona un poco bueno tiene esos problemillas pero bueno al final 350 euros por un reloj con calibre suizo y made in germany creo que está muy bien está muy bien hasta que llegó este es que inventa in fly flieger tipo de es un reloj que ciertamente no tiene un calibre suizo un selita sw 200 pero tiene un equivalente chino tiene el pt 5000 y bueno una estética muy muy parecida como podéis ver es verdad que el esquema en time a la izquierda es de 40 milímetros y lo prefería de lo preferiría de 42 como el iron anny es verdad que el iron anny es made in germany y este es made in china como podéis apreciar los dos tienen una esfera full loom en el iron anny es c3 pero es que en el esquema en time es todavía mejor es más brillante y es bgw 9 bueno lo visteis en la en la reseña entonces que os vengo a contar pues que cuando empecé por decirlo así con los relojes chinos la nueva generación de relojes chino still life a disdive y compañía en tiempos de la web creo que era 2020 o sea hace cuatro años ya que ya ha pasado me quedé alucinado con lo que ofrecían este tipo de relojes ya sabéis que son relojes que no tienen garantía que son relojes cuyo control de calidad pues bueno no está a la altura del de otras marcas en cualquier caso el control de calidad tampoco te importa mucho si tuvieras una garantía real y fácil de utilizar a lo que iba que en 2020 still life a disdive y similares me abrieron un nuevo mundo de relojes chinos asequibles ahora me estaréis llamando chino tuber o lo que sea pero bueno es que es así lo expliqué y lo expliqué con sinceridad en la web y es que me di cuenta que si por 100 euros o incluso menos podías tener ese tipo de relojes algo pasaba me he referido a ellos como la segunda época de los relojes chinos para mí la primera también lo visteis en un vídeo fue steel bagel sport en donde pues los relojes chinos empezaron a incorporar pues cajas de acero en fin buenos materiales pues eso mismo me ha pasado con este statement time que aunque lo tengo desde hace poco pues lo he estado usando bastante también y me ha cautivado me ha cautivado porque por 150 euros me doy cuenta que ofrece lo mismo o incluso más que el iron any la prueba pues os he enseñado el cristal de zafiro de la iron any fijaros el del esquema en time este es doblemente abombado mucho más transparente igual es más delgado y más barato pero bueno es que es un relojazo y con muchos elementos en común ciertamente han ahorrado en detallitos la corona no está grabada pero bueno por lo demás bueno el calibre no está tan decorado el rotor no está personalizado son detallitos que encarecen el producto pero que como reloj me ha llevado una agradable sorpresa este es que inventa en es una marca que pocos conocen que apenas tiene difusión que no he sido capaz de encontrar su página web pero que de nuevo cambia mucho el planteamiento de lo que he visto nada más una reflexión en alto en esta época invernal de frío espero que os haya gustado de nuevo me gustaría pediros que suscribirais al canal de verdad que apoya mucho ayuda y hace que youtube por recomiende los vídeos recomiende el canal a otra gente a vosotros no os cuesta nada pero son dos segundos es darle un clic al botón de suscribirse y ya está y por supuesto si activáis la campanita que pone todas las notificaciones pues entonces youtube os informará cada vez que publicó un nuevo vídeo y vosotros decidiréis si verlo o no pero al menos os interés o si enteraréis de que se ha publicado decidiréis si verlo y si os gusta pues pues eso os aportará algo nuevo o eso quiero creer aquí no hay paypal aquí no hay patreon así que la forma de ver que el canal progresa es eso aumento de suscriptores que venga más gente al canal que haya más comentarios que haya más likes y al final eso depende de vosotros nos vemos en la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante qué virus a la cama y dale no 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 Gracias por ver el video.